¡Hola! Pásale. ¿Y esta cantidad de libros antiguos que tienes? Estos son todos de Natalia, ya sabes. Te dejo aquí, en tu aposento. Entramos en sus casas. Es una casa familiar. Y conocemos a su familia y amigos. Mi padre es mi padre y yo la admiro con locura. Ha nacido para ser artista. Dos días y una noche, muy pronto en Antena 3.